Buenos días a todos. Vamos a seguir entonces con nuestra clase de hoy, lunes 7 de septiembre. Entonces, estuvimos analizando la demanda, porque recuerden que estamos hablando de una unidad que se llama los actos procesales. Y entonces empezamos con la demanda y vimos los requisitos de la demanda que están regulados en el artículo 82, pero también mencionamos que pueden existir requisitos adicionales o requisitos especiales dependiendo de la clase de proceso. Y como ejemplo, pusimos el artículo 488 para las demandas de sucesión judicial, en las cuales se nos exigen unos requisitos adicionales. Hablamos también de los anexos de la demanda en el mismo sentido, que están regulados en el artículo 84. Y dijimos que también, dependiendo de la clase de proceso, pueden existir algunos anexos adicionales, como en el artículo 489, donde para el mismo proceso de sucesión se nos exigen unos anexos especiales. Muy bien. También hablamos de lo que era acumulación de pretensiones y litis consorcio. Vamos ahora a hablar de corrección, aclaración y reforma de la demanda. Esto como parte de las acciones que puede realizar el demandante una vez presentada la demanda. Entonces, ese demandante tiene tres posibles acciones. Puede corregir, puede aclarar o puede reformar la demanda. Tiene esas tres, digamos, posibilidades que el código le permite una vez presentada la demanda. ¿Listo? Dígame, dígame. Yo no sé si estoy como perdida, pero no nos faltó mirarlo de las medidas cautelares. Sí, lo que pasa es que lo vemos más adelante. Ah, bueno. O sea, no lo quiero meter todavía porque se lo vemos más adelante. Ah, bueno, profe, listo. Gracias. Es por eso. O sea, simplemente ahí dentro del cuadrito que nos falta están mencionadas que se tienen que pedir las medidas cautelares, pero todavía no las vamos a mencionar. Esas las mencionamos más adelante. Entonces, es por eso. Entonces, estamos hablando de las acciones que tiene la persona frente a la demanda, que es la corrección, la aclaración y la reforma de la demanda. Eso está regulado en el Código General del Proceso, artículo 93. Y se menciona en ese mismo artículo 93 que esas tres actuaciones, aclarar, reformar o corregir la demanda, se puede hacer en cualquier momento desde la presentación de la demanda y hasta antes de que se fije la fecha de audiencia inicial. Miremoslo acá en el mismo artículo. Artículo 93. El demandante podrá corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier momento desde su presentación y hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial. Muy bien. Entonces, hablamos de corrección de la demanda, de corregir para corregir errores ortográficos, matemáticos, de sintaxis, perdón. Como que, por ejemplo, corregir nombres o valores. Y es muy común que ocurran equivocaciones en los nombres. ¿Sí? Como, por ejemplo, si usted se traga una letra o se traga una palabra, en vez de poner Rafael, pone Rafael, por ejemplo. Se tragó ahí una letra, entonces hay que corregir ese nombre. Los números de identificación también se pueden corregir. Valores. Se le puso más o menos de lo que en realidad vale. Entonces, se pueden hacer esa clase de correcciones para corregir nombres o valores. Hay que tener mucho cuidado porque en Colombia se presenta mucho que tenemos ortografías complejas para escribir los nombres. Entonces, por ejemplo, Viviana se puede escribir con V, con B. ¿Sí? Marta con H, sin H. Elena con H, sin H. Entonces, hay que tener cuidado con esa clase de situaciones en las cuales usted puede cometer errores. Los nombres y las identificaciones deben estar tal y como constan en la cédula de ciudadanía de las personas para evitar esta clase de circunstancias. Y es muy importante que los nombres, las identificaciones y demás queden muy bien, sobre todo si son procesos como las sucesiones, la liquidación de sociedad conyugal, la liquidación de sociedades comerciales, donde es posible que se haya, se haga adjudicación de bienes. Porque si yo le voy a adjudicar a una, una casa, a Elena González Zapata, tiene que coincidir el nombre. Entonces, Elena es con H, sin H, sin H, sin H, sin González las dos zetas. ¿Sí? O hay otra forma. Córdoba, que con B o con V. Entonces, ahí es cuestión de uno estar cuidadoso con los nombres. Y en caso de que veas que se cometió algún error, pues entonces corregir. ¿A qué se refiere aclarar? Que es el segundo punto. A aclarar los hechos o aclarar las pretensiones. Es decir, volver a redactar de forma que sea más claro, de una forma que sea más entendible. Porque puede ocurrir que el juez o que las partes no entienden muy bien qué es lo que se está pidiendo o con base en cuáles hechos es que se está pidiendo. Puede que la redacción utilizada en estos dos hechos o pretensiones no sea la mejor y sea necesario aclararlo para que precisamente sea más entendible, más inteligible el asunto. Entonces, corresponderá a nosotros esta facultad de aclarar qué es lo que estamos queriendo decir con esos hechos o qué es lo que queremos pedir con esas pretensiones. Entonces, es muy importante esta aclaración porque lo que nos va a permitir es precisar qué es lo que se quiere y con base en qué es que se está pidiendo eso. Y la reforma implica hacer un cambio. Implica alterar. Entonces, vamos a hablar de reforma de la demanda cuando hay alteración de las partes. Cuando yo dije que estaba demandando a Pedro, pero en realidad voy a demandar a Juan. ¿Sí? Cuando yo cambio las partes o cambio las pretensiones. Estaba pidiendo esto, pero lo voy a cambiar. Ya no voy a pedir esto, sino que voy a pedir otra cosa. O voy a adicionar una cosa. Lo mismo ocurre con los hechos. Voy a quitar, voy a poner, voy a cambiar los hechos que tienen la demanda. Y lo mismo con las pruebas que se han solicitado o presentado. Entonces, la reforma implica alteración para cambiar, quitar, poner hechos, pruebas, las pretensiones o incluso las mismas partes. Siempre que estemos cambiando y estemos adicionando o quitando, estamos hablando de reforma de la demanda. Miremos lo que dice el artículo 93 al respecto. Entonces, volvamos. Artículo 93. Corrección, aclaración y reforma de la demanda. El demandante podrá corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier momento, desde la presentación y hasta antes del señalamiento de audiencia inicial. La reforma de la demanda procede por una sola vez conforme a las siguientes reglas. O sea que yo puedo aclarar y corregir varias veces, pero como el código es enfático, la reforma solo se puede hacer una vez. ¿Listo? Entonces dice, conforme a las siguientes reglas se puede reformar la demanda. Primero, solamente se considerará que existe reforma de la demanda cuando haya alteración de las partes en el proceso o de las pretensiones o de los hechos y que ellas se fundamenten o se pidan o alleguen nuevas pruebas. Entonces, como estaba en el cuadrito, ¿en qué evento hablamos de reforma de la demanda? En estos eventos que está acá. Alteración de las partes, alteración de las pretensiones, alteración de los hechos o alteración de las pruebas o solicitud de pruebas nuevas. En estos eventos hablamos de reforma de la demanda. ¿Listo? ¿Por qué es importante establecer cuándo hay reforma y cuándo no? Porque como la reforma se puede hacer una sola vez, en cambio la corrección y la aclaración no, se pueden hacer varias veces. Entonces, es muy importante establecer cuándo hay reforma para saber que eso solamente se puede hacer una vez. Entonces, eso es importante. Segundo, no podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones formuladas, pero sí prescindir de algunas o incluir nuevas. Tercero, para reformar la demanda es necesario presentarla debidamente integrada en un solo escrito. Es decir, usted llega y dice, me permito reformar la demanda, la cual, en cuanto a los hechos, en este punto. Por lo tanto, la demanda quedará así y se repite toda la demanda. ¿Sí? Que eso es lo que nos dice acá el código cuando nos dice, para reformar la demanda es necesario presentarla debidamente integrada en un solo escrito. En caso de reforma posterior a la notificación del demandado, el auto que la admita se notificará por estado y en él se ordenará correr traslado al demandado o su apoderado por la mitad del término inicial, que correrá pasados tres días desde la notificación. Si se incluyen nuevos demandados, a estos se les notificará personalmente y se les correrá traslado en la forma y por el término señalados para la audiencia inicial. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que usted presenta la demanda, el acto que sigue dentro del proceso es el acto de admisión de la demanda. Entonces, ¿cómo funciona esto? Siempre un proceso en civil tiene esta estructura. Entonces, tenemos. Profe, todavía estamos en el 93, es que se me entrecortó. Sí, sí, todavía estamos ahí. Entonces, tenemos la demanda. El acto que sigue después de presentar la demanda es la admisión de la demanda. Después de que la demanda ha sido admitida, lo que sigue es notificar. En esa notificación, yo le voy a decir al demandado que presenté la demanda tal y que me fue admitida. Entonces, a esa persona se le da un término que se llama traslado. ¿Sí? Durante ese término, la persona lo que debe hacer es el siguiente acto, que es la contestación. Si no hay contestación, entonces llegamos al auto que fija fecha de audiencia inicial. Y después se celebra la audiencia inicial y en ella se puede seguir hasta la sentencia. ¿Ya? O se puede decretar la audiencia de instrucción y juzgamiento y en ese entonces se da la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el código? El código nos dice que desde el momento en el que usted presenta la demanda aquí y hasta antes de que se dé esto, usted puede reformar la demanda en cualquier momento. Pero, ¿qué ocurre si usted reforma la demanda acá? Denme un segundo, por favor. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Listo, qué pena con ustedes. Entonces, continuemos. Entonces, decimos, si usted puede presentar la reforma desde la demanda hasta antes de que se fije la fecha para la audiencia inicial. Entonces, ¿qué ocurre si usted presenta la demanda después de la notificación? Es decir, ya se notificó en cualquiera de este momento hasta acá, en cualquiera de este pedazo. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando yo le notifico a la persona, yo le entrego copia de la demanda y la persona va a contestar dependiendo de lo que yo le dije. Entonces, si yo le cambio las condiciones, ¿qué es lo que ocurre? Si yo reformo la demanda por decir algo acá. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Como yo la reformé, como esto es una reforma, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Lo mismo que aquí. Tenemos que volver a admitir esta reforma. La tenemos que admitir. Tenemos que volver a notificar y la persona tiene que volver a contestar según lo que yo reformé. En cambio, si yo reformo acá, vuelven y me admiten y ya. Se repite el autoadmisorio y ya. Porque yo como todavía no he notificado, la persona todavía no sabe ni siquiera de la reforma. Entonces, no hay problema. Entonces, si yo cojo y reformo aquí en este punto, no hay problema. Simplemente volvemos a admitir y ya cuando yo vaya a notificar, le digo, vea, a mí me habían notificado esta demanda, pero luego se reformó acá. Entonces, la persona, cuando realice la contestación, ya sabe que va a realizar la contestación sobre lo que yo reformé. Entonces, es muy importante establecer en qué momento se hace la reforma. ¿Ya? Si yo la hago antes de la notificación, solamente admito y ya cuando yo notifique, la persona contesta frente a eso. Si se hizo después de la notificación, por decir algo acá, o acá, entonces la persona tiene que fijarse que hay que volver a notificar y la persona tiene que volver a contestar. Entonces, eso es muy importante. ¿Listo? Eso es clave. Fijarse en qué momento se hizo la reforma de la demanda. Si fue antes o después de la notificación. Si se hizo después, la persona debe volver a ser notificada, pero ya se le da la mitad del tiempo que se le había dado antes. Y además, se le deberá entonces correr traslado para que vuelva a contestar la demanda. Por la mitad del término inicial. Entonces, ese es un punto que tiene que ser muy, muy claro. ¿Listo? Profe, ¿eso solo aplica para... Sí, dígame. ¿Aplica solo para la reforma, no para la aclaración ni para la adición? No, solamente aplica para la reforma. Ok, gracias. Con la adición, porque yo voy a adicionar cosas, entonces depende. Si yo voy a adicionar una prueba o voy a adicionar algo así, entonces el juez admite la adición, ¿sí? Y se le da a conocer al demandado. Porque, por ejemplo, frente a las pruebas, el demandado puede decir, un momentico, usted no puede aceptar esa prueba, señor juez, porque esa prueba es inconducente o es impertinente o cualquier cosa. Entonces, si yo voy a adicionar algo, yo le tengo que notificar al demandado para que él se pronuncie frente a eso, a ver si él está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿sí? Con esa adición que se está haciendo. Y con la corrección, pues ahí sí no, porque simplemente lo que yo estoy haciendo es corregir un error. O sea, no estoy cambiando el fondo, sino simplemente corregir un error. Entonces, eso no tiene una implicación real para el demandado. Pues, o sea, el hecho de que a usted lo estén demandando y que haya habido un error, pues igual lo siguen demandando y lo van a demandar es por la cifra correcta. La prueba no podría decir, un momentico, usted presentó la demanda por un millón, ya no puede decir que son diez. No, fue un error. Si usted debe algo, lo debe, sea uno o sean diez. ¿Sí me entiende? Entonces, entonces la cuestión está en las implicaciones que tienen hacer esos cambios. Entonces, donde están los cambios graves, donde están los cambios bien importantes es reformando, porque vos estás cambiando partes, quitando, metiendo, cambiando pruebas, cambiando hechos. Entonces, ahí es donde está la parte importante, lo que llamamos los cambios de fondo. Están con la realización de la reforma, que está, ya saben, aquí en el artículo 93, para que ustedes lo tengan ahí. ¿Listo? Sí, gracias. Entonces, volvamos a repetir este pedazo. Número al cuarto, dice, en caso de reforma posterior a la notificación del demandado, el auto que la admita, que admita que, el auto que admita que, el auto que admita la reforma, se notificará por estado, y en él se ordenará correr traslado al demandado, o a su apoderado, por la mitad del término inicial, que corresponde pasados tres días. Desde la notificación, sí se incluyen nuevos demandados. A estos se les notificará personalmente, y se les correrá traslado la reforma por el término señalado para la demanda inicial. Entonces, si yo voy a meter gente nueva, a ellos sí les doy la, les corro el traslado normal, porque ellos son nuevos, ellos no conocen nada, lo estoy integrando. Pero para el que ya la conocía, nada más le doy la mitad del término. No le doy el término completo, sino la mitad, porque él ya estaba vinculado ahí, él ya contestó una demanda, él ya sabe el proceso, ya tiene abogado, ya pactó con el abogado honorarios. Entonces, ese proceso ya está en curso, él ya lo tiene, entonces solamente le doy la mitad. En cambio, si es una persona externa nueva, el término para esa persona es el mismo que se dé al inicial. ¿Cuánto es ese término generalmente? A usted generalmente, dentro del CIVI le dan 20 días para contestar la demanda, pero ese término puede cambiar, porque para algunos procesos es nada más 10. Entonces, si a mí me dieron 20 días y yo ya soy demandado y se reformó, me dan 5, ve, me dan 10 días. Pero si me dieron 10, me dan 5. Y si me dan 5, pues me dan 3, y así. Me dan la mitad del término inicial. Muy bien. ¿Dudas? Profele, una preguntita. Entonces, ¿cómo aplica para la reforma el texto y aparte y adjuntando todo el resto de la demanda? ¿La contestación también? Sí, también. ¿O que debe de la demanda? Igualito, igualito para la contestación. Porque si, en aplicación del principio de igualdad, si el demandante puede corregir, pues entonces el demandado también podrá corregir en el mismo término. ¿Sí? Entonces sí, 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 funciona igual. La clave es, recuerde que usted pone, va un memorial dirigido al juez diciendo cómo es que se está corrigiendo, qué es lo que se está corrigiendo, qué es lo que se está aclarando, qué es lo que se está diciendo. ¿Ya? Y luego después de eso va todo el texto de la demanda ya corregida o reformada pues ya toda entera. O sea, ¿cómo quedaría la nueva demanda ya toda con las correcciones, las aclaraciones, las reformas, todo el nuevo texto? ¿Para qué? O sea, que se mandan dos cosas. Un memorial al juez diciéndole que se va a hacer un cambio, un memorial, digamos, un papel y el otro que sería otra vez la repetición de la demanda ya corregida. Exactamente. Así es como queda mejor. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué es un memorial? Un memorial es una carta al juez. Sí, una carta al juez. Señor juez, le estoy pidiendo tal cosa. ¿Ya? Entonces, como lo que yo quiero es reformar toda la demanda, entonces yo lo que le digo al juez es, le digo, vea, señor juez, en aplicación del artículo 93 me permito reformar la demanda en cuanto a esto y usted le explica qué es lo que va a reformar o qué es lo que va a aclarar o a corregir. Voy a corregir estos nombres porque hubo un error, ta, 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 y entonces se mencionó que el demandante era ta, 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 pero el nombre correcto es este y este y la identificación correcta es esta y esta. Entonces, para que la persona no tenga que irse a la demanda original y empezar a corregir mentalmente, usted le dice, o a reformar mentalmente, usted le dice, entonces el nuevo texto de la demanda quedará así y usted ya la presenta toda enterita con la corrección o la reforma que se hizo. Entonces ya están los nombres correctos con todas las partes que se adicionaron o las partes que se quitaron, las pruebas, todo organizadito para que ya se sepa. Entonces, ¿eso para qué se hace? Como el demandado tiene que contestar la demanda que usted le pasó parte por parte, entonces esto lo que nos logra es que el demandado coge ese nuevo texto y entonces dice, ah, listo, entonces voy a contestar este nuevo texto, y entonces así todo quedó concentrado para que no se nos vaya a perder. No, venga, pero es que esto se había corregido por allá en un memorial de allá y este otro por acá, no, entonces todo queda juntico y esa es la nueva demanda y se hace nuevo autoadmisorio y se debe hacer contestación de eso, de eso que se corrigió. Listo, entonces esa es la figura de la corrección, aclaración y reforma de la demanda artículo 93 para que lo lea. Muy bien, ahora mencionemos rápidamente lo que es el retiro de la demanda o desistimiento de la demanda. Proben qué artículo está ahí, sí. ¿Qué cosa? ¿El desistimiento? Sí, señor. Yo lo busco acá. artículo 314. Gracias, profesor. Es una forma de terminación del proceso. ¿Y qué es lo que nos dice este artículo 314? Nos dice desistimiento de las pretensiones, que sería lo correcto más que decir desistimiento de la demanda, lo correcto específico sería desistimiento de las pretensiones. Pero la gente lo conoce como el retiro de la demanda. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice este artículo? El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado la sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el recurso también. Quiere decir que yo puedo presentar en cualquier momento puedo solicitar el desistimiento. Antes de la demanda, ¿no? Antes de que se haya instado la sentencia que resuelve el conflicto, la sentencia final. O sea, que ya se podría haber presentado la sentencia de primera instancia y hubo apelación o incluso hasta casación. O sea, que se dio sentencia de primera, sentencia de segunda y estamos en casación. y aún ahí yo puedo solicitar el desistimiento. Básicamente, ¿qué es? Que el demandante dice, ¿sabe qué? Yo ya no quiero joder más con esto. Ya, ya no quiero más, no quiero más pelea. Ya, retiro la demanda. Ya, ¿sabe qué? No dije nada. Perdón. A eso es a lo que nos referimos. Retirar la demanda. Es decir, yo voy a desistir de esa demanda, de esas pretensiones. Yo ya no quiero saber nada más de eso. Voy a retirar lo que había dicho con anterioridad. ¿Listo? Entonces, ese es el retiro de la demanda, que es desistir de las pretensiones. Miremos qué más nos dice este artículo 314. El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosas juzgadas. Este trabalenguas que nos dicen aquí es para decir que implica que usted está renunciando a lo que está pidiendo. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Nada más. Profe, ¿eso tiene alguna consecuencia? Ya vamos para allá. Para. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Resulta que también puede haber desistimiento parcial y llega y dice si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones o si solo proviene de alguno de los demandantes el proceso continuará respecto de las pretensiones y las personas no comprendidas en él. El problema es que el código a veces es demasiado confuso. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que el desistimiento puede ser parcial o total cuando hay un desistimiento parcial yo desisto sobre la pretensión A el proceso continúa con la pretensión B C y D hasta ahí no tenemos ningún problema si el desistimiento es total el proceso se acabó terminado el proceso pero nos habla también del desistimiento por algunas personas Profe disculpe ¿me puede repetir por favor el artículo? Artículo 314 314 del código general del proceso entonces mire que acá llega y nos dice que si si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones o si solo proviene de alguno de los demandantes o sea que esto es un caso de litis consorcio dice el proceso continúa con respecto de las demás pretensiones o sea si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones el proceso continuará respecto de las demás pretensiones o si el desistimiento proviene de alguno de los demandantes Entonces, el proceso continuará con las personas que no están comprendidas en él. Pero ahí me está hablando del litisconsorcio facultativo. Recuerdan que cuando hay pluralidad de partes, los llamamos litisconsorcio. Y que los litisconsorcios existen dos que son muy importantes, que es el litisconsorcio necesario y el litisconsorcio facultativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que en el litisconsorcio facultativo, las personas podrían perfectamente demandar o ser demandados por aparte, independientemente cada uno. Porque la decisión se puede dar o dividir de manera independiente para cada uno. Entonces, a este puede ser una decisión y a este puede ser una decisión totalmente diferente. Porque se puede dividir la decisión. Pero, ¿qué pasa si es un litisconsorcio necesario? Si uno de los litisconsorcios desiste, desisten todos. Exactamente. Es una, pues o sea, lo que decía uno de los, de la parte que es plural, afecta a los demás. Entonces, mira que el código, mira que el código aquí nos está hablando como si eso fuera así para todos los casos. Cuando hay varios demandantes, si uno desiste, el proceso continúa con el resto. Lo habla de una manera general, no específica. ¿Y cómo vas a poder vos desistir y seguir el proceso con el resto si el proceso se da en medio de un litisconsorcio? Si es necesario. O sea, solamente me está hablando para el litisconsorcio facultativo. El código lo que está ahí es suponiendo de que ya está supremamente claro de que si es necesario no puede haber esa figura. Porque como en el necesario es o todos en la cama o todos en el suelo, entonces implica que si va a haber desistimiento, tiene que ser de todos. Y si el proceso continúa con todos. El desistimiento de las pretensiones, tanto parcial como total en el necesario, tiene que ser por acuerdo de los que están integrando esa parte. Cuando el litisconsorcio es necesario, porque si es facultativo, como ellos podrían demandar independientemente, no hay problema. Como el caso de Space. Hay una familia que dice, ¿sabe qué? Yo no quiero pelear con Space, ni con CDO, ni con ni mierda. Ya, ya, ya me da, ya. Sale, ya no quiero joder más con este proceso. ¿Será que una familia podrá decir, ¿sabe qué? Yo no quiero demandar por ningún apartamento ni nada. Ya, me voy. Sí, claro. ¿Claro? Claro. ¿Y será que habrá alguien que quiera renunciar a eso que, a la inversión que se perdió? No creo, la verdad. El caso es que lo podrían hacer. Sí, el caso es que tiene la probabilidad. Es relativo, sí, es relativo. Hay de tantas cosas en el mundo. No, ¿sabe cómo se puede dar? Claro, imagínense que es el yerno del dueño ese de CDO y que el man les dio un apartamento. ¿Se lo regaló? Le regaló el apartamento al yerno o a la nuera. Vea, están casados como tal. Vea, ahí está el apartamento. Y luego, no, ¿y cómo voy a? ¿Lo voy a mandar yo después de que me lo regalaron? No, no, no. ¿Sí me entienden? O sea, pueden haber circunstancias, pueden haber circunstancias. No sabemos, no sabemos. Lo más común es que no, que la gente no desiste de eso. Y más cuando la demanda viene con tanta gente, entonces usted se monta en el barco. ¿Sí me entienden? Usted dice, yo me monto y a ver, y si sale alguna cosa, pues sale, y si no sale, pues listo. ¿Pero ya qué? Pero hay muchas personas que la forma de resolver conflictos es que desisten del asunto. Y dice, ah, ya. Hace como tres años que Diego López Medina estuvo en la universidad dando una conferencia, él mencionaba eso, que la forma de solución de conflictos más importante que se ve en Colombia es no hacer nada. Que la gente resuelva el conflicto no haciendo nada. Sí, ni demanda, ni concilia, ni nada. Simplemente se echa el dolor, le echa la bendición a eso y ya. Se resolvió el conflicto y ya. Y es la más común. Porque la gente solamente demanda y cita conciliación y demás cuando están muy empecinados en la situación y cuando ya es algo muy grave que no, o sea, como que no se puede perdonar ese asunto. Pero la mayoría de los conflictos que ocurren, a todos los que manejamos nos ha pasado alguna vez es que de pronto uno tiene un roce, algún choque con algún carro y uno se baja y dice, ¡Ah! No, ese rayón. Eso no vale la pena. Ágale, 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 ágale. Eso no vale la pena. ¿Ya? Ahí resolviste el conflicto de esa forma. Entonces, puede ocurrir. No es lo más común. Pero ahí está. Ahí está la posibilidad. ¿Listo? Entonces, listo. Ese es el desistimiento. Ya con eso, tenemos completo todo el panorama de lo que es la demanda, porque tenemos la demanda, los requisitos para la demanda, los diferentes clases de litisconsorcio que se pueden dar, la acumulación de pretensiones, aclaración, corrección, reforma de la demanda y el desistimiento o retiro de la demanda como se le conoce normalmente, pero de manera técnica es el desistimiento. ¿Y el desistimiento de qué? De la pretensión. No de la demanda como tal, sino de la pretensión. Entonces, con eso ya hemos cubierto todo el primer acto procesal que es la demanda. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda? Si no, pasamos a lo segundo. Profe, ¿me puede volver a aclarar lo del litisconsorcio necesario? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Miremos, los litisconsorcios están regulados en... 62, tal vez. 61, 62, 63, si no estoy mal. Venga, yo lo busco acá para que quede esto claro. Sí, el litisconsorcio facultativo está regulado en el artículo 60. El litisconsorcio necesario está regulado en el artículo 61. Y el litisconsorcio cuasi necesario está regulado en el artículo 62. Los litisconsorcios es cuando hay varios demandantes o varios demandados. Pluralidad de partes. El litisconsorcio necesario se presenta cuando la decisión, la decisión del juez no se puede dividir, sino que es la misma decisión para todas las personas. Ejemplo, Pedro y María son dueños de una finca. Y llega Camila Jiménez y demanda en prescripción adquisitiva de dominio. Ella dice, yo llevo más de 10 años viviendo en esa propiedad, ejerciendo actos de señor y dueño, sin reconocer dominio ajeno. Señor juez, por favor declare que yo soy la nueva dueña. O sea que Pedro y María van a perder la propiedad. Esa decisión los afecta a ellos dos por igual. Porque no hay prescripción solo de la parte de Pedro o solo de la parte de María. Si declaramos dueño a Camila, dueña Camila, Pedro y María pierden la casa. Si declaramos que ella no es la dueña, Pedro y María no pierden la casa. Entonces es una decisión que no se puede dividir. ¿Por qué no se puede dividir? Porque la naturaleza del conflicto, la naturaleza del asunto los vincula a los dos de manera igual. No permite que la decisión sea diferente para cada sujeto, sino que la decisión los afecta de manera igual. Entonces, en ese caso, cuando hay un litisconsorcio necesario por activa para que haya un desistimiento, el desistimiento tiene que ser de todos los litisconsortes, de todos los demandantes. Uno solo no puede desistir porque es que como la decisión los afecta a todos, uno solo no puede desistir. ¿Listo? En el caso del litisconsorcio facultativo, la decisión sí puede dividirse. La decisión sí puede ser diferente o independiente para varias personas, como en el caso Space. cada una de esas personas le pueden decir, vea, a este le damos 150 millones y a este le damos 200. ¿Por qué le estamos dando al otro 100 millones de pesos más? Porque es que el apartamento de ese manera más grande y valía más grande que el apartamento de este. Y también le podemos decir, y a este no le vamos a dar nada, este es un metido, este no tenía apartamento ni tenía nada, esto es lo que es un metido aprovechado. ¿Sí? Se puede dar, claro. Entonces, la decisión puede ser indiferente a uno. Entonces, en ese caso, sí se puede presentar el desistimiento de uno solo, una sola persona. Puede decir, ¿sabe qué? Yo desisto. Entonces, el proceso, lo sacan a él y sigue con los otros. Entonces, esa es la diferencia importante entre las dos clases de litisconsorcio, el necesario y el facultativo. El necesario que está en el artículo 61 y el facultativo que está en el artículo 60 del Código General del Proceso. ¿Quién más tiene alguna duda? Profe, para el examen de mañana específicamente entra todo lo que hemos visto o qué temas en especial? En especial entra, desde que yo dije buenas tardes, buenos días, soy su profesor de Procesal Civil General. Hasta ahorita que les diga más preguntas, no. Entonces, terminamos las clases y grabo la siguiente, todo lo que entra ahí. Ay, profe, ¿qué sé? También esto de los litisconsorcios, profe. Hasta que le dije, ¿más preguntas? No, entonces se acaba el asunto. Le puedo preguntar cuál es el nombre del canal de YouTube, de tamaño ese. Profe, y usted hoy nos sirve, nos sube, por favor, rápido la grabación. Sí. Por ejemplo, una pregunta podría ser, en la foto que tengo en el canal de YouTube, tengo corbata A, azul, B, roja, D, naranjada, C, no tengo corbata. Profe, tampoco. O sea, todos los detalles hay que tenerlos en cuenta. ¿De qué color son los muñequitos de allá atrás? Dice que te doy un punto más si eres mi suscriptor o no. Uy, ese está interesante. Y si like, otro punto más. Punto 5, profe. Entonces, estamos ya suscritos en el canal, ya tenemos un punto 5. Es que ahora toda la noche. Si tiene corbata, todo la noche. Bueno, muy bien. Yo tengo una pregunta. Pregúnteme, hágale. Profe, es que en el artículo 92 habla del retiro de la demanda y en el 314 del desistimiento de las pretensiones. ¿Cuál es como la diferencia? Mire que en el 92 cuando se me habla de retiro de la demanda, llega y dice, el demandante podrá retirar la demanda mientras no se haya notificado ninguno de los demandados. Si hubiera medidas cautelares practicadas, será necesario auto que autorice el retiro. Básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Usted va al juzgado y dice, yo quiero retirar la demanda. Pero es el mismo asunto. ¿Dónde está la diferencia entre el retiro y el desistimiento? Es ser notificado al demandante. Exactamente. Pero el acto es el mismo. El acto es el mismo. Yo le estoy diciendo algo, yo ya no quiero continuar con esto. Por eso simplemente lo explico desde el punto de vista del desistimiento que es más claro. Porque uno lee este artículo y uno se queda como, perdón, es que este artículo 92 es como más extraño. Mirá, llega y dice, el demandante podrá retirar la demanda mientras no se haya notificado. Pero, ¿cómo así? Entonces, después de notificado no la puedo retirar. Pero, ¿cómo que no? Si yo soy el que desisto en cualquier momento. Antes de la entencia lo puedo desistir. O sea que, si es después de la notificación ya no se llama retiro, sino desistimiento. Pero es el mismo acto. Decirle al juez, yo ya no quiero continuar con el proceso. Entonces, uno se queda como, perdón. ¿Me cambias el nombre? Sí, o sea, si uno fuera a ser así técnico, 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 diríamos que antes de la notificación es retiro de la demanda y después de la notificación es desistimiento de la demanda. Pero el acto es el mismo, es ir a decirle al juez, señor juez primero, yo, Daniel Lopera, que soy el único demandante, ya no quiero seguir con esto. Y entonces llegan y revisan. Ah, no se ha notificado, entonces mire, para que la retire. Ah, ya se notificó. Bueno, pero entonces desiste. Sí, entonces, el acto es el mismo, el acto es el mismo, el acto es el mismo, ya, no tiene, no tiene mayor implicación pues eso. Profe, y entonces lo que alguno compañero ya le preguntó, ¿qué consecuencias tiene? O sea, ¿le cobran costas o no sé? ¿Podría el demandado pedir una condena en costas? No, no digo el demandado, sino el juzgado por haberse puesto en movimiento. No, no, el juzgado no, porque el juzgado no puede, no puede, eh, cobrar nada, porque es una actividad gratuita. Y el acceso a la justicia es gratis. Sí, entonces el juez, el demás, el juez no me puede, pedir nada, porque eso no está, o sea, sería ilegal, ya, porque el juez no me puede cobrar nada. Entonces la pregunta que viene es, pero el demandado podrá solicitar costas. Entonces para ello nos tenemos que remitir acá este artículo 365 que es la que habla de la liquidación de las costas, sí, las condenas en costas, ya. Entonces llega y nos dice, en el proceso y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condena en costas se sugerirá a las siguientes reglas. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, quejas, súplica, anulación, revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nolidad o amparo de pobreza sin perjuicio y lo dispuesto en el artículo tal. Entonces, leyendo esto, usted se da cuenta de que el desistimiento de la demanda no aparece acá, que las costas están pensadas para el que es vencido en el proceso como un castigo de que usted no tenía la razón y la persona le tocó hasta demandarlo para ganar el proceso, pues. Pero mira que en ninguna de estas partes me habla del desistimiento del retiro de la demanda. Porque mira que acá ya sigue la condena en costas y ahora sí, la providencia del superior, la sentencia de segunda instancia. O sea, el desistir no da consecuencia de pagar costas. Exactamente. Entonces, yo acá no lo tengo. Entonces, si no está regulado acá en qué son las costas y mire que acá también se divide, acá me las definen. Dice, costas, composición, las costas están integradas por la totalidad de las despensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. Pero no me dice acá el supuesto. Entonces, yo de eso tengo que entender que no hay no hay una consecuencia. Debería haberla. Pero no, no me menciona consecuencia alguna. Listo, profe, gracias. O sea que no hay una consecuencia monetaria al desistir. No. Profe, entonces, si la demanda es por decir el pago de algo y yo desisto, ya se entiende como que me va a pagar sin conflicto, pues sin un conflicto judicial, jurisdiccional. ¿Sí me entiendes? No, no, porque eso sería un allanamiento en el cual el demandado es el que acepta las pretensiones. Aquí estamos hablando de que el demandante que estaba cobrando el dinero ya no lo va a cobrar. Entonces, se queda sin pagar. Exactamente. Se arrepiente y dice, ¿sabe qué? Quédese con eso. Quédese con eso. ¿Yo qué le voy a cobrar? Ellos son penas. Sí, metas eso por donde le quepa y ya. Eso es lo que, eso es el desistimiento. ¿Listo? Listo. ¿Quién más tiene alguna duda? Profe, yo pienso que otra de las diferencias con respecto a que se llame el retiro de la demanda o desistimiento es que, por ejemplo, el retiro de la demanda aparte de que es antes de la notificación no puede ser parcial de una, porque es el retiro de la demanda y de una sería cabal, completo. Sí, 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 sí. Uno puede, uno puede decir eso, que no se puede retirar la demanda parcialmente. En cambio, sí se puede desistir parcialmente. Sí, sí, o sea, lo que te digo, si uno quiere ser estricto, uno sí encuentra diferencias y sí puede hablar de que son dos actos totalmente diferentes. pero pues, yo los veo como lo mismo porque la finalidad es la misma, la naturaleza del acto es que el demandante ya no quiere continuar con la demanda. Entonces, para efectos prácticos es lo mismo, pero si uno quiere ponerse riguroso y encontrarle diferencias, aquí le sacamos 20 o 30 diferencias diferentes y entonces que este y el otro y ta, 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 pero entonces el desistimiento parcial es un retiro de una persona, pues. No, puede ser que yo desisto de una pretensión, vea, eso ya, eso no lo quiero cobrar, vea, esa no es la discusión ya, vea, no perdamos tiempo con esta pendejada, lo importante es esto, ¿Ya? Y yo desisto de las otras cosas. Sí. Incluso ese desistimiento o ese retiro de la demanda a veces se da en el marco de una negociación. Las partes llegan y dicen, vea, arreglemos esto así, tan, tan, usted me da, yo le doy, ta, ta, pero entonces usted retira la demanda, listo, hágale, venga pues, ¿Cuándo me paga? Tan, listo, con la primera cuota entonces retiro la demanda. Venga a ver, papá, firmamos y listo. Es muy común que las partes resuelvan de esa manera. Muy, 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 muy común. Y ahí en ese caso, profe, sería una transacción que el juez tendría que avalar. Sí, o también puede hacerse por conciliación o pues cualquier otro método alternativo de solución de conflictos que las partes puedan practicar o solicitar. Sí, muy bien. Pero pues se pueden resistir tanto de las, de las pretensiones consecuenciales como de las subsidiarias. de todas, de todas, de lo que usted quiera en específico. Usted le dice, eso no, el resto sí. No es muy común, pero, o sea, no es muy común ese desistimiento parcial. Lo que sí es muy común es que las personas no, no continúen con el proceso. Digamos, va a demandar ejecutivamente y usted que presenta la demanda y que recibe la consignación del, del, del deudor. Ah, sabe que retiro la demanda. Y ya. Ahí que ya. Sí. Entonces, sí ocurre con mucha frecuencia. Sí ocurre, pero, no es, no es muy común. A mí me pasó a principios de este año. Yo tenía un cliente la propia intensidad, más intenso que una primaria de energía. Campeón. Y entonces, el tipo empezó a principios del año y me dice, necesito un proceso de disminución de cuota alimentaria. Y yo, disminución, ¿por qué? Sí, vea, porque es que en ese momento la señora no tenía trabajo y ya tiene trabajo. Yo, listo, entonces, consígame qué pruebas tenemos de que ya tiene trabajo. Listo, yo se las consigo. Y entonces, él se desapareció una semana y luego decía, listo, vea, aquí están ya, ¿cuándo la presentamos? Lo recojo para que la vayamos a presentar. Y yo, espérese un momento, que es que hay que hacerla, listo, muy bien. Bueno, ¿cuántos son los gastos de los niños en este momento? ¿Cuánto se paga en el colegio? Ah, bueno, déjeme, yo lo averiguo. Se perdió una semana y en la semana aparecía, listo, aquí están los niños, ¿cuándo los recojo para que la presentemos? No, no, espérese, pero es que, y el man estaba asumiendo el 100% de la cuota y ya se iba a decir que la señora también tenía que asumir porque ya tenía trabajo, ya tenía ingresos, ya tenía bienes, entonces que se rebajara la cuota. Se presentó la demanda. ¿Sí? Y antes de que la admitieran, antes de ser admitida la demanda, al mes, todavía no la habían admitido, me escribe el tipo por WhatsApp. No, venga, para ver si, mejor retire la demanda. Que no, yo ya arreglé con la señora. Entonces ya, ya sabemos cómo es que vamos a hacer. Entonces, no, no, retire, retire la demanda. Es muy común, es muy común, es una situación muy común, de ocurrencia muy común, muy común que pase eso. Muy bien. Dópez. Dígame. Con respecto, pues quería hacer una consulta con respecto a ese tema de los alimentos. Los dos padres tienen el deber de asistir al niño en alimentos al 100%, pero si uno de las personas, digamos que no hay un vínculo que sean, no son ni compañeros permanentes, ni son cónyuges, ¿cierto? Entonces, igual tienen la misma responsabilidad. y uno de ellos no trabaja, pues no tienen los ingresos, ¿cierto? Uno asumiría el 100%. Eso se puede hacer siempre, eso se debe hacer siempre a través de demanda, o se puede citar a través de una conciliación para que puedan hacer la fijación tanto de la cuota como del régimen de visitas. Eso se puede hacer de mutuo acuerdo en conciliación, transacción, un acuerdo que ellos hacen privado. Por ejemplo, cuando las personas se divorcian de mutuo acuerdo, ese divorcio debe llevar ahí el acuerdo que ellos hicieron de alimentos y custodia. ¿Ya? Profe, y otra cosa, y para el ajuste, digamos que lo hicieron de mutuo acuerdo por documento, por conciliación, para el ajuste, ¿a dónde tendrían que ir esas personas si lo haces de mutuo acuerdo? Se puede volver a otorgar una escritura pública, ¿sí? Así como se hizo en la primera, o una conciliación en cualquier centro de conciliación. O incluso una transacción en escrito privado. También se puede hacer, que es un método alternativo de solución de conflictos. ¿Sí? Entonces, depende. Y si es contencioso, el domicilio del menor. ¿Sí? El domicilio del menor. Sí. Ah, y ya la última, qué pena, Profe, con respecto a, con respecto al tema probatorio, ¿cómo es el tema probatorio con respecto a los mensajes de WhatsApp? ¿Qué se ha dicho con respecto a eso? Por ejemplo, que la persona le dice, sí, yo le envié la cuota y le manda, digamos, la fotografía del, de lo que le envía cada mes. Sí. Eso es completamente válido como aportar, o como prueba pertinente, conducente y útil. Sí, o sea, la clave está en que el, el, el mensaje de WhatsApp, usted lo copie y lo envíe, eh, la foto, pues, o digamos, la imagen donde está, y que si el juez lo requiere, presentarlo en el formato original. O sea, si el juez lo requiere, mostrarle el celular con los, con los, con los mensajes. Pero esos documentos digitales tienen plena validez, porque es que, si yo le mando a la persona, digamos, le hago la transferencia y le mando el recibo de la transferencia, ahí está la prueba. Esos recibos que yo le estoy mandando de manera electrónica, mire que cuando usted hace la transferencia por la sucursal virtual de Banco Colombia, le aparece a usted el recibo de que se hizo y dice compartir y usted le puede dar la opción compartir y se lo envía a la persona directamente. Esa es la prueba de que usted realizó el pago. Ahí está. ¿Sí? Y si usted además de eso, lo constata, digamos, con la información que tiene el banco en la cual dice que el día tal a tal hora salió tal dinero de su cuenta para ingresar a tal cuenta, pues, ahí está la, la prueba completa de que sí se hizo así. Entonces, sí, sí tienen plena validez esos, esos mensajes de WhatsApp, porque son documentos al fin y al cabo. ¿Ya? Es lo que se llama la prueba digital y es un documento digital. Si vos mirás el artículo 243 que es donde están regulados los documentos, se habla de los mensajes de datos como prueba documental. ¿Listo? Listo, Plona. Muy bien, ahora sí pasemos a la siguiente etapa. Entonces, ya tenemos el primer acto procesal que es la demanda, ¿cierto? Entonces, dijimos que el proceso está compuesto por unas etapas y que en esas etapas el primer acto es la demanda y el segundo acto es la admisión. Entonces, vamos a mirar eso. Entonces, después de la demanda viene la admisión de la demanda o el estudio de admisión de la demanda. Este estudio de admisión le corresponde al juez y está regulado en el artículo 90 del Código General del proceso. Y en ese artículo 90 nos menciona que el juez tiene tres posibilidades una vez recibe la demanda. Hace un estudio y puede optar por una de estas tres posibilidades. Puede admitir la demanda que cumple con todos los requisitos formales que exige la ley, los del artículo 82 y los adicionales, ¿ya? Puede inadmitir la demanda o la puede rechazar. Son las tres posibilidades que tiene. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. El juez podrá rechazar según lo que nos dice el artículo 90 por falta de competencia, por falta de jurisdicción o por caducidad de la acción. El juez entonces cuando recibe la demanda debe hacer el análisis de jurisdicción y competencia. y deberá revisar que él sí sea el funcionario competente para el trámite de esa demanda. Si el juez considera que él no es competente, emitirá un auto de rechazo de la demanda y en ese auto de rechazo se debe decir por qué razón se rechaza y quién es el juez competente y el juez deberá entonces remitir el proceso a ese juzgado que él considera sí es competente. ese auto de rechazo es susceptible de recurso de reposición y de recurso de apelación superior jerárquico revise. Entonces ¿cómo funciona esto en la práctica? En la práctica funciona así. Yo como juez considero que soy incompetente y que no puedo conocer del proceso por cualquiera de los factores que determinan la competencia ¿listo? por el que sea el más común es el factor territorial el que dice que se demanda en el domicilio del demandado o si se trata sobre un bien inmueble el lugar donde está ubicado el bien o si es una sucesión el último domicilio del causante etcétera. Entonces el juez considera que no es competente saca un auto de rechazo donde aduce las razones por las cuales él no es competente y dice quién sí lo es y envía el mismo juez al juzgado competente todo esto sin que el demandante se haya dado cuenta siquiera o sea usted no tiene que hacer nada como demandante él mismo lo envía pero lo envía cuando cuando quede en firme el auto que rechazó ¿cómo así? porque si yo solicito que cambie de opinión que se apelo pues lo dejamos ahí hasta que ya esa decisión esté firme que esa sea la decisión definitivamente no es competente entonces se envía al funcionario competente el funcionario que recibe tiene que hacer otra vez el estudio de admisión y ese funcionario tiene las mismas tres posibilidades admitir inadmitir o rechazar ¿qué pasa si el funcionario que recibe dice un momento yo no soy competente conflicto de competencias usted señor juez me lo mandó pero usted sí es competente para eso entonces propone el conflicto de competencias y qué ocurre en ese conflicto de competencias debemos encontrar el juez que es el superior jerárquico de ambos y él decide a quién y ese decide cuál de los dos le corresponde entonces si son dos jueces municipales que pertenecen al mismo circuito resuelve el circuito si son dos jueces municipales que pertenecen a diferentes circuitos pero están dentro del mismo distrito el tribunal y si son dos jueces municipales que pertenecen a diferentes circuitos y a diferentes distritos la corte porque es la que es superior jerárquico de todos esto lo vieron en la materia anterior en instituciones en una de las dos en instituciones creo que es pero entonces básicamente estamos diciendo que la persona recibe y puede proponer el conflicto de competencias ah no y qué pasa si la persona considera que sí es competente que él sí es el que lo debe tramitar entonces admite la demanda no hay problema o la inadmite en caso de que él sí sea competente pero falte un requisito ¿listo? entonces esa es el rechazo por falta de competencia en el mismo sentido igualito que lo que acabé de decir ocurre con el rechazo por falta de jurisdicción se rechaza se dice por qué razón no es uy esto que enloqueció esta cosa por qué razón él no es competente perdón por qué razón él no tiene jurisdicción aduce las razones de la falta de jurisdicción y envía al juez que sí tiene jurisdicción es exactamente lo mismo pero entonces nos queda la caducidad de la acción rechazo por caducidad de la acción este opera este rechazo cuando ha vencido el término que tiene el demandante para instaurar la acción pero me puede repetir ese último pedacito cuando cuando ha vencido el término que tiene el demandante para instaurar la acción o sea el término que tiene usted para demandar ahí hay que recordar que hay dos figuras que son muy parecidas dentro del código civil y que Andrés Bello las confunde y las menciona como le da la gana y una la regula y la otra no y en una parte la menciona y en la otra y eso es un un despelote sabroso que son caducidad y prescripción entonces a uno le dicen caducan las acciones y prescriben los derechos pero eso tampoco es que nos dé mucha ilustración de de qué el consejo de estado dice que la caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio para ejercer la acción de la jurisdicción ¿cómo? puede volver a repetir la definición es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio ¿qué es un término perentorio? un término que si usted no lo hace aquí ya perdió o sea cuando decimos perentorio es eso que es y que muere entonces es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento de ese término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción ¿establecido para qué? ejercer las acciones ante la jurisdicción o sea que la ley establece unos términos para demandar si usted no demanda en ese término ya no lo puede hacer perdió la oportunidad de demandar por eso la caducidad la caducidad tiene otra característica que es muy importante y que la diferencia de la prescripción y es que la caducidad puede ser decretada de oficio o sea sin necesidad de que se lo pidan las partes el juez dice aquí hay caducidad no se puede presentar esta demanda por eso es una causal de rechazo porque el juez llega y analiza si usted sí demandó dentro del término que la ley le dio y si no el juez le dice lo siento pero presentaste la demanda por fuera del término de caducidad así que Lola lo lamento mucho pero ya no puede tramitar el proceso usted se decreta de oficio en el auto de rechazo de la demanda por caducidad de la acción el mismo consejo de estado define la prescripción como el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo de acuerdo a las condiciones descritas en la norma que para cada situación se dicten bien sea en materia adquisitiva o extintiva profe que para cada situación se dicten sea en materia adquisitiva o extintiva en conclusión el consejo de estado dice que la prescripción es una institución jurídica en virtud de la cual se adquieren o se extinguen derechos mientras que la caducidad se relaciona con la oportunidad de acudir a la jurisdicción ¿me puede repetir profe por favor lo de la caducidad se relaciona con la oportunidad de acudir a la jurisdicción para instaurar la correspondiente acción legal de acudir a la jurisdicción información de donde se dice esto entonces el consejo de estado en esa sección segunda nos explica las dos figuras básicamente es la prescripción es la forma de adquirir o perder derechos por el paso del tiempo pero la prescripción tiene que ser alegada el juez no puede declarar la prescripción de oficio el juez no puede decir que un derecho se ha perdido o se ha ganado de oficio se lo tienen que pedir el demandante o el demandado pero como la caducidad es el tiempo que usted tiene para demandar el tiempo que usted tiene para instaurar esa demanda entonces el juez si puede decretar esa caducidad de oficio y es más en la admisión lo hace porque dentro de esta admisión el juez puede rechazar y cuando rechaza una de las causales de rechazo es la caducidad profe entonces puede darse la caducidad de demandar pero mi derecho todavía no ha prescrito un ejemplo de eso cuál sería para ver si se entiende pues es que yo puedo demandar con un derecho prescrito yo puedo cobrar un pagaré que ya prescribió por ejemplo y qué pasa si el otro lo paga nada pero no lo puede pagar porque ya está prescrito eso también puede ser pero si no lo alega y lo paga no lo debería pagar pero si él no lo alega si él dice no 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 es que eso hay que pagarlo pues igual eso es una deuda y eso se debía y hay que pagar las deudas que se deben obligación natural es una obligación natural y qué pasa con las obligaciones naturales si se cumplen nada se cumplieron y la persona después no puede exigir que le devuelvan el derecho nada son de buena fe qué pasa si usted lleva poseyendo una finca 20 años y no demanda en prescripción adquisitiva pues tiene el derecho pero ya sí pero es problema suyo si demanda o no usted es el que define si quiere demandar o no quiere demandar por eso usted es el que lo tiene que pedir el juez no va a llegar a volverlo dueño ya cumplió los 10 años y aparece el juez buenas ya es usted el propietario muy bien felicitaciones no eso no pasa usted tiene que ir a pedirlo le pueden poner inclusive un reivindicatorio y si él no alega la prescripción le toca devolver la casa y así lleva 30 40 años poseyendo para que no lo alegó o sea es enteramente potestativo en cambio la caducidad si le permite al juez decretarla por eso es que en el artículo 90 del código general del proceso acá en este inciso nos dice el juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla y en civil tenemos que tener muchísimo cuidado porque hay unas caducidades muy corticas la más cortica que yo conozco dentro del civil es la caducidad para demandar las actas de asambleas de las propiedades horizontales se reúne el acta de asamblea de propietarios cada año se deben reunir y llegan y dicen este año vamos a pagar una cuota extra de un millón de pesos por apartamento dividido en cinco meses para ponerle la calefacción a la piscina por decir algo usted tiene dos meses contados a partir de la fecha en la que se realizó la asamblea para demandar si no demanda dentro de los dos meses siguientes a pagar la cuota extra esa es la más cortica que yo conozco en civil dos meses hay otras corticas por ejemplo cuando una persona muere usted tiene dos años para demandar en proceso de filiación con miras a petición de herencia o sea para decir que la persona era hijo también y que lo dejaron por fuera y que a ver la herencia padece dos años los compañeros permanentes después de la separación definitiva tienen un año para demandar en proceso declarativo de unión marital de hecho con miras a reclamar derechos patrimoniales si no lo hacen dentro de ese año no pueden reclamar derechos patrimoniales entonces esas son caducidades muy cortas que hay que tener pilas que pasa si la ley no menciona cuánto es la caducidad de una acción entonces se entenderá que son 10 años lo mismo que la prescripción extraordinaria entonces si no se menciona cuánto es la caducidad para una acción en específico será entonces 10 años si usted no demanda dentro de los 10 años siguientes perdiste la oportunidad entonces ¿qué pasa con este rechazo? el juez rechaza dice que es por caducidad menciona la regulación jurídica y ya ¿y qué puede hacer usted? nada porque si ya se le venció el término graves ¿qué podría solicitar uno? una reposición o una apelación aduciendo que el juez hizo mal el cálculo o que es más tiempo o algo así pero de resto si definitivamente está caducado el término ya vea no le puede hacer nada o sea ya no le puede hacer nada ya jodido y el juez le rechaza la demanda y listo le devuelve la demanda los anexos y ya ¿y qué pasó? no no le puede enfrentar entonces uno tiene que estar muy cuidadoso con el tipo de cosas listo ¿quién tiene alguna duda? la presentación de la demanda los términos corren desde el momento en que ocurren los hechos sí es decir la caducidad se da desde el momento en el que ocurren los hechos porque a partir de que ocurren los hechos es que usted le empieza a contar el término para poder demandar como en el caso que le estaba diciendo de la asamblea desde el momento en el que se dio la asamblea a partir del día siguiente es que empiezan a contar los dos meses o en el caso de los compañeros permanentes a partir del momento en el que se dio la separación definitiva por ejemplo la muerte murió uno de los dos compañeros a partir de ese momento se cuenta el año y entonces el juez analiza lo que usted le dijo en los hechos en qué momento le dijo usted en los hechos que se produjo la muerte por ejemplo del compañero permanente y luego él revisa cuando presentó usted si ya ha pasado ese año caducidad qué pasa si el juez no se da cuenta porque puede ocurrir que el juez no se dé cuenta de la caducidad será que el demandado podrá decirle al juez claro puede decirle hey esto estaba caduco men cómo lo dejaste pasar y entonces el juez que puede ah sí señor qué pena y chao se acabó el proceso porque recuerde que el primer control lo hace el juez pero qué pasa si al juez se le vuela se le pasó entonces el demandado otro es el demandado listo y qué pasa si el demandado también se quedó y no vio nada qué pasó el demandante perdió el tiro ah así es uno no lo vio y el otro tampoco ah demandas demandas sí o sea y si ya cada quien cada quien es responsable de lo suyo si usted no está pendiente de lo suyo listo porque es que además se hace es en las excepciones previas sí o sea no es una excepción de mi grito sí o sea es que es que si hay caducidad el proceso no puede iniciar por eso es una excepción previa porque el proceso no puede iniciar porque es que ya terminó el tiempo que le dio la ley para usted demandar no lo hizo quiere decir que usted negligentemente no quiso demandar y el castigo por esa negligencia es que ya perdió la oportunidad y graves ese es listo entonces ahí tenemos lo referente al rechazo en la próxima clase vamos a hablar de los otros dos de la inadmisión y de la admisión listo mañana no va a haber clase porque mañana usted estará presentando el examen listo entonces en la otra semana cuando yo pregunte ¿qué es lo que vamos a ver? usted me va a decir ya vimos el rechazo vamos a pasar para la admisión entonces estudiamos la admisión y nos seguimos la inadmisión y luego seguimos con la admisión listo la finalidad y luego